Yo no quiero quedarme acá, es lo único que yo sé, que acá mal, mal acá. Yo prefiero vivir en África, prefiero vivir en África con todas las enfermedades que vivir acá. Lo que me interesa es que lo encontraron vivas, porque muerta no sirve, que lo encontraron vivas y que al mismo momento que lo van a encontrar vivas, que toman el avión y que vuelven a su país y que nadie de mi familia no va a venir nunca más a visitar acá. Y yo también voy con ellos y no vuelvo nunca más. El día sábado hicieron un allanamiento en mi casa, el día sábado de la mañana hicieron un allanamiento en mi casa. Estaba ahí el señor Vega, que es el jefe de investigaciones. Eran algunos papeles que él me pidió, que yo lo voy a buscar y lo voy a traer acá para cosas que pueden aportar y ayudar a la investigación. Yo le dije que lo voy a buscar y lo voy a traer a los papeles en lunes a la mañana. Él me dijo que no hay problema, que voy a venir en lunes a la mañana y traer todo. Yo lo busqué todo el fin de semana, lo encontré todo y vine hoy a las 8 de la mañana acá a la fiscalía para traer los papeles que me pidió el señor Vega. Desde las 8 de la mañana, que no me quieren atender, me están dando vuelta. Ahora estamos a las 10 de la mañana y todavía no me atendieron. Todo el tiempo me dan vuelta, esperar, 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 esperar. Yo estoy esperando tranquilo, pero no puedo esperar más. Tengo que volver a mi casa. Y aparte, yo le pedí certificado acá, que yo estaba acá a la mañana, vine a las 8 y esperé hasta las 10 y vine a aportar información y que no me querían atender, tampoco no me quieren dar el certificado. Entonces, yo no entiendo esa forma de manejo. Si ellos, la verdad, quieren encontrar a mi mamá y mi tía, ellos tienen que querer atenderme lo más rápido que se pueda para dar la información. No puedo decir que llevaron a mi casa, pero no me trataron bien y me hicieron quilombo en la casa y no encontraron ninguna cosa ilegal, porque si hubieran encontrado alguna cosa ilegal, yo ya estaba detenido. Como yo no estoy detenido, es esta prueba clara que no encontraron en mi casa ninguna cosa ilegal. Y yo le quería mostrar la cosa de mi casa, pero ellos no le querían que le mostre la cosa, ellos querían tirarla en el piso de la cosa. Y eso me hizo enojar mucho, porque yo le abrí la puerta de mi casa, yo le quería mostrar todo lo que había en mi casa. Pero ellos no, ellos querían hacerlo en su manera y a la fuerza y tirar la cosa del piso. Y la poca cosa que tenía personal es, ahora están todos basura. Todas mis cosas, todas mis ropas, están todos ahora basura. ¿Te querés ir de Mendoza? Si yo podía vender a mi casa, yo quiero ir. Si alguien vea esa entrevista y le interesa comprar un terreno en buena zona, en un precio de oportunidad, porque yo lo vendo barato, que venga y lo vendo mi terreno y yo quiero ir de acá.